Bueno, para hacer ganzuas pasa el tiempo con ella, la verdad. Akechi, joder. Espero que este calor no dure mucho, es asciciente. ¿Puedo hacer esta lista que está de moda? ¿A ti también te interesa? Para nada. ¿No se sabe si tu nombre es mi nombre? ¿No se sabe si tu nombre es mi nombre? Bien, bien, bien. ¡Chao, chao, gente! Bien, este sándwich de chocolate de Oloradores Fantasma, lo vi en Shibuya y no pude contenerme. Bien, con una pegatina, ¿no? Sí que han salido productos de Oloradores Fantasma de repente. Pero eso de Oloradores Fantasma no me parece un buen nombre. No sé, a mí me gusta, es como muy misterioso. ¿Te parece mala idea que ponga mi nombre en la fansite para que despierte mi corazón? Tengo unas ganas de conocerlos en persona. Hostia, ahora los fans se quieren... El maluqui. Mañana es la excursión, ¿no? Es que siempre me emociono las noches antes. ¿Os vais mañana, no? Se tardan 7 días o 6 horas hasta Hawaii. Se tardan hasta 6 o 7 horas hasta Hawaii. Así que llegaréis por la mañana. ¡Ay, cuidado con el jet lag! En Hawaii son 19 horas menos que en Japón. Lo que significa que llegaréis en 7 a 7 por la mañana. Estaréis de noche pero llegaréis en la mañana del 17. Quizás os cueste a los dados. Una cosa es el jet lag pero vuestra percepción del tiempo a veces se distorsiona. ¿Nunca habéis mirado el reloj o os habrá parecido que el segundero se ha parado más de un segundo? Uy. ¿Sabes cómo se llama el fenómeno que hace que el segundero parezca que deja de moverse? No. ¿Cronóvia de confort no? Una paradoja temporal. ¿Ya sabéis? Una paradoja temporal, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Qué es? No. No. Es que me parece raro que pongan una ley, ¿sabes? No. Que los taxis. Cuando alguien cambia el punto del que mira se genera un vacío temporal en su mente. Para llenarlo del cerebro crea un momento ficticio y de ahí surge el fenómeno. El cerebro humano es increíble. Puede hacerte pensar que el tiempo se ha detenido. La mitad de vosotros lo sabíais. Ya me ha quedado el tiempo. Siempre están criticando cuando os fallo una pregunta. Quiero ir a todos vuestras historias cuando volváis, ¿vale? Divertíos. Mañana te vas a Hawaii, ¿no? No te preocupes por la casa. Yo, bueno. Futaba y yo defenderemos el juego. Uy. Lo acabo acá a mí. Mañana esa hora estaremos en Hawaii. Me muero de ganas. O sea que van a clase, y a la noche cogen el vuelo. Corte cambiar la hora. Sí, pero nosotros seguiremos en Japón Truji, ¿sabes que no os vais a esta mañana por la noche, verdad? Un momento, ¿en serio? Basta de charla, deberéis concentrarse en la clase Imposible después de lo que me acabo de enterar Y no hay nada que me motive Nada fuera de lo normal entonces Bueno, voy a investigar sitios turísticos en Hawái Qué rabia se te ha pasado el disgusto Sí, hay sitios famosos en Los Ángeles Hollywood También tiene una escena artística muy animada Creo que este viaje será muy estimulante Y se no llega ni a la altura de los zapatos En las playas de Hawái También hay muchos países famosos de cerca de Los Ángeles, ¿sabes? ¿Acerca del océano? ¿Tú sabes dónde están Los Ángeles? Es la capital de Estados Unidos Así que debe estar por el centro Madre mía ¿Y Hawái? No sé, en algún océano, supongo No tiene remedio ¿Vais a seguir mucho tiempo así? Venga, es que no podéis ser más maduros Que atribuyí Justito, justito Sé que tenéis ganas de iros de viaje Pero os estáis dejando llevar un poco por más de la cuenta Nos vamos de viaje Es momento de ver a Taken ¿Quieres hacer una besita? Te accederán encantada Te puedo hacer un examen gratis si quieres Vamos Por las tardes baja las temperaturas Esta temporada entre estaciones es normal Ponerse enfermo Hazle con cuidado Has venido por un el que has leído mis mensajes, ¿verdad? Sí Bien, estoy a probar a realizar el análisis en otro sitio Para ver cómo afecta la presión Por ejemplo, quiero probar con un sitio Que esté a la altura de los hidroles A ver qué encuentro Empecemos el ensayo clínico de hoy No creo que mi incólogo se va a mejorar Takemi me ha hecho la prueba Parece que está cerchita por otra vez Que estoy sano A lo mejor hay una forma de asegurarse De que también se lo pase bien Es verdad tengo algo que podría gustarle a Takemi Bueno, a Takemi le encantará Que le regale algo ideal para su escritorio No sé, las tazas Otra persona había Adictos a la moda Oficinistas El cactus A ver Espiritual Descanso Retos Ciclistas Cactus, ¿no? Pues es muy bueno Lo podré en mi escritorio de aquí Sí, no es en marchita Y es buen gusto Muchas gracias Siento que he conquistado el corazón de Takemi Vale Estamos a una estrella De tener a tope el de Takemi Mañana se separan nuestros caminos Rezo por que ambos viajes transcurran sin incidentes Gracias Cuídate de Yosuke Puta va, contamos contigo para que hagas el análisis Dejadmelo a mí A ver si no se disculpe es algo, ¿vale? Por supuesto Pues allá vamos Cuídate Morgana por nosotros Que tengáis un buen viaje ¿Aún seguís hablando del viaje? Está triste, ¿eh? Está triste ¿Necesitas algo? Todo va bien, no te preocupes por mí Mañana os vais de viaje, ¿no? No os preocupéis por nosotros No me va a dejar salir, ¿no? No, no me deja salir ya Bueno, me sale un mapa así No me deja salir Pásalo bien el viaje ¿Me quieres contar algo, no? No me va a contar nada Dormes No me va a contar nada ¿Qué cosa más rara? Vuelven de vacaciones del semestre Y se van luego de viaje, tú Ya te marchas, ¿no? Está triste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puede que para ti, que pocas cosas llevas ¿Para míchima? ¿Por qué no se graban míchima con ellos? Ahí va ¿Tienes mierda en los ojos? ¿Tienes mierda en los ojos? ¿Qué? No lo sabía, ¿no lo sabía? ¿Te sorprende? Me acuerdo de una aplicación en el móvil Puedo verlo todo a través de su cámara Estás mirando ahora, ¿verdad? No subestimes la media de original Ahora ya llegamos a Hawái ¿No? Sí Sí ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir? ¡No! ¡Ok, ok! ¡Soy un japonés! ¡Hasta la próxima! ¡Eso es hermoso! ¡Eso es hermoso hermoso hermoso! ¡Hola! ¡Aloha! ¡Ah! ¡Aloha! 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 ¡Soy un japonés! ¡Uh! ¡iku, as namedas! ¡Los días! ¡Aloha! ¡Ah! ¡Los días! ¡No, es así! ¡Aloha! ¡Aloha! Yo creo que vamos a hacer un viaje... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el olor de la calle? ¿Qué es el olor de la calle? Yo pensé que estaba en el aeropuerto, pero ¿qué es el olor de la calle? Es un olor de la carpeta cleaner. Es un olor de la cocina. Y además, el olor de la plumería está en el olor de la calle. ¿Qué es el olor de la calle? ¿Qué es el olor de la calle? Es una especie de olor de la calle. ¿Puedes enseñarte a la calle? ¡Qué es el olor de la calle! ¡Era es el olor de la calle! ¡Gracias, ¿verdad? ¡Esta es la calle y después! ¡Sí, vale! ¡Esta sigue el olor de la calle! ¡Esta estáis bien! ¡Esta estáis bien! ya va a por ella porque habla inglés qué es el guayquiqui No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. 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 ¿Qué estáis? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Es una belleza. Es una pequeña cosa. Es una pequeña cosa. ¡Puedo pedirle! ¿Está bien? 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 ¿En serio? Hoy tiene el interés en uno a nosotros después. ¿Qué es? Una verdad la cuál es esta? ¿Cómo la deberemos hacerle algunas preguntas? ¿Se puede hacer hacer, una mujer? Esa misma Ah, está bien con la Makoto ¿Pero no te vayas? Ah, vaya A la profe, ¿no? Ah Ah Ego Ego Uff 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 Ahora se abra la duda, ya está dudando Vamos de viaje Como todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estos no me quedan abatiendo los cambios pequeños. Si fuera y se lloran el auto-lajeo iremos como si no hay casa. ¿No se puede brainer en un planeta? En el mes de Mediello, ¿cuáles usan acceso a los otros no? Decidimos que no hay acceso a los territorios. ¿No hay un jefe? Pero si nos preguntamos.... ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿Estás creciendo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No hay una cama Una cama Si te vas a poner el sofá ¿Puedo ir a la cama? Mira el sofá La escuela ¡Trampe! ¿Puedo ir a la escuela? ¡Trampe! 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 ¡Vamos a la escuela de Hawái! ¿Cómo? ¿Mishima? ¿Totóis? ¿También? ¿Estás en el viaje? ¿Estás divertido? ¿Estás divertido? ¿Tú? 6 meses, ¿no? 6 meses, claro, empezaron en abril, ¿no? ¿Empezamos en marzo? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! que tengo un buen cuerpo ese es muy inteligente que tengo una obra de misterio no tengo un tipo un bien que ¿Qué? al profesor al director del instituto, vamos a matarlo 71% どこに バレて困る相手いねえだろ お互いに まあそうだけどさ お互いに 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 pero debería comprobarlo cuando no haya nadie. Ya puedes abrir el móvil y ya no hay nadie. Bueno, era mi alarma. ¿Has recibido un mensaje de Ryuji? ¿Qué era ese mensaje de antes? ¿Era de Futaba? No me jodas. ¿Era de una tía? ¿Quieres tener recuerdos con nosotros que fracasamos en la playa de Japón? Es mi último rato libre. ¿Con quién debería pasarlo? ¡No! ¿Pero por qué, tío? No me dan otra opción. Venga, chicas, de Hawái. Allá vamos. Nos volvemos a la playa. He quedado en la playa. Debería darme prisa y poner un bañador. ¿No me debería dar otra opción? No se leen un aque, perdón. ¡No, no se leen un aque perdón! Por eso las ya aburridas ahí en Hawái, no lo sé yo. Voy a 3. ¡Nuncio, no te olvides! Es esa casa, ¿no? ¿Eres un buen día de no ver? ¡Eres un buen día! ¡Ah! ¿Eres una vez? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Eres una buena? ¿Es una buena? ¿Eres una buena? ¡Es una buena! Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. y eso que está siempre tan que esta tieso Es que es un poco de azúcar de páscoa. ¿No? ¿Tienes que hacer un poco de agua? ¿No? ¿Tienes que hacer un poco de agua? ¿Tienes que estar aquí hasta Hawaii? ¿Tienes que hacer un poco de sabor? ¿O? ¿Qué? Y entonces... ¿No me gusta? ¿No? 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 ¿Qué es eso? Ah, que le gusta a Morgana. Tengo el siguiente que alguien me está salvando. Uy, ¿y esto que hace aquí también? Yo soy Zawa. Qué susto. Rui, espérate. Bueno, ahora viene todo el mundo. ¿No? ¿Eso? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, es un nuevo equipo. Sí, lo que ha hecho. En el equipo de la club, he llegado a la próxima vez, y me he visto a los compañeros. No, no, no. El equipo de la club, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Nó, no. No, 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 no. No, 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 no! ¡No, no, no! Yo no le voy a comprar nada para ver nada. A los mejores. ¿Hace javales? Yo no le voy a comprar nada para ver nada. Yo no le voy a comprar nada para ver nada. Pero yo no le voy a comprar nada. Nos volvemos a Japón. Se van a cargar al director. Había muerto alguien, habían puesto esas flores, accidente o algo. Yo no le voy a comprar nada para ver nada. No le voy a comprar nada para ver nada. No le voy a comprar nada. No le voy a comprar nada para ver nada para ver nada. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué pasó, Hawái? No le voy a comprar nada para ver nada para ver nada. No le voy a comprar nada para ver nada para ver nada. No le voy a comprar nada para ver nada para ver nada. No le voy a comprar nada para ver nada para ver nada. No le voy a comprar nada para ver nada. No, 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 no... ¿Qué soña? Mañana, mañana. ¿Qué es eso? ¿Cómo mola? Un siglo de los grandes fantasmas, que es una pasada. ¿Quién crees que será el próximo objetivo de los grandes fantasmas? A ver, ¿qué ganas tengo de saberlo? Me da igual quien sea, pero que lo hagan ya. ¿O será el de Okimura Futsu ese, no? ¿Tienes el momento? Te veo cansado. Prestate atención, empanados. Ayer vino un muchacho del Shujin. ¿Qué? ¿Quién? Tenía el pelo revuelto y llevaba gafas. Ni idea. Fue Maruki. ¿El orientador? ¿Maruki? Eso que era, el doctor Maruki, el orientador. Comentó que estaba investigando la ciencia cognitiva. ¿Debe han trabajado en ese campo? ¿Crees que tendrá algo que ver con lo que la madre le faltaba? No, no me dio esa diversión. Parecía que le interesaba la ciencia cognitiva, pero no tenía pinta de estar usándola. ¿Habéis hablado? Un poco. Parecía majo. Es un extraño de las migas con un Futaba dentro de una proeza. El tío tiene talento. Yo no le calificaría así, pero sí que mola. Vaya, ¿también quieres que te arviente? No veo de qué sirve abrirle el corazón a un completo desconocido. Ya te cuento. Aún así, tengo curiosidad por saber cómo se les apañó para lidiar con la reticencia de Futaba. No sé, hablábamos sin más. Pero se le da bien escuchar, ¿eh? Lo mismo acabas hablando por los codos. Sí que es verdad, tiene capacidades extraordinarias. La eficacia no le falta. Lo suyo es vislumbrar las verdades más enreinacóndidas de un corazón. Hostia, ¿tiene superpoderes? Significa ver o percibir. ¿Makoto puede conseguir que nos veamos? ¿Puedes conseguir que nos veamos? ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Está que las tienes de conocerlo? Por favor, tengo que comprar una cosa. Bueno, me llevará tiempo, pero veré lo que puedo hacer. Gracias de corazón, estoy ansioso por conocerla. El mensajito de... Bueno, la foto dice en Hawái. Voy a subir una foto que dice en Hawái. El hibisco es una flor preciosa. Los flores vivos resaltan en el agua. ¿A que sí? Una pena que rehuye estropear a la foto. Venga ya. Es raro que un tío se ponga una flor en la cabeza. No sé, el tío que hay a tu lado la lleva sin problema. Una más para compartir. Uy, me lo ha pasado. Es el yusuke. ¿Eso qué es? Qué intensidad, aunque veis mi estilo. Si vas a ir al siglo y al siglo, no te voy a apostar a tener nada. Espera, ¿de verdad has comprado esa cosa? Sí, para mis bocetos. ¿Estás de coña? ¿En serio tenías dinero para eso? Bajaron el precio cuando les dije que el presupuesto que tenía. Han sido muy generosos. Ala, eso es regateo al nivel máximo. Ya te digo. Joder, ojalá me hubiera hecho alguna rebajilla. No es nada de eso. Simplemente expresa la expansión que sentía. Las barreras de idioma son fáciles de derribar siempre que puedas expresar tus sentimientos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí el 12 de septiembre. Tenemos, yo creo que ya está cerca ya al próximo palacio. Porque llevamos bastante tiempo de juego sin estar en un palacio. Como cerca de 6 horas. 4 o 5 horas sin palacio. Y yo creo que ya mismo se ha acercado. Aparte tenemos la noticia de que el director ha muerto de un ataque a corazón. A ver qué pasa en el instituto, en el suje. Bien, veremos qué pasa también con Takemi. Si conseguimos esta décima estrella. Si conseguimos esta décima estrella con la profesora Kawakami. A la que le hemos mostrado los sentimientos de Joker. Y a ver qué noticias tenemos en el próximo directo. Este es el último directo del año. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos el próximo año. Muchas gracias por pasaros. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.